¡Suscríbete! Perfil izquierdo Y nos ponemos de frente Muy bien, vamos a posar un poquito más Para mayor apreciación de la gente, el público Vamos a poner el número 27 Cambia con el número 29 Cambia los lugares Y así mismo también cambia los lugares El 44 y 41 Ahora sí Esto pasa en la preselección de los jueces Para que sepan lo que se hace cuando no hay gente Y esto se hace a puertas cerradas, ¿no? Para que vean lo que hacemos Es que chicos, entonces ahora Perfil derecho Vamos de espaldas Perfil izquierdo Y nos ponemos de frente Porque vamos a hacer un pasito hacia el fondo del escenario Y lo dejo a mi amigo Y llamamos al atleta número 27 Mujica Samuel De Ciudad América De Miramar Hola, me llamo Samuel Mujica Vengo de Miramar Este es mi octavo torneo Que participo en la categoría Men Physic Y bueno, la verdad que es un lujo Porque cada vez nos reciben mejor Y la pasamos mejor Bueno, les cuento un poco de mí Yo entreno en el Sudamerican Gym En Miramar Estoy hace 5 años Que estoy entrenando Con dieta ya van a ser 3 Que compito ya van a ser 3 veces 3 años sería Y después, bueno Después anteriormente Yo hago calisteña Y trapecismo Que nada que ver No tiene nada que ver Pero bueno, fue como Me motivó para entrenar en el gimnasio Y desde ahí hasta ahora No me bajé del podio Sigo subiendo cada vez más Y esto lo tomo como algo serio Porque es algo que me gusta en verdad Me gusta mucho la nutrición Y me metí bastante en esto Y lo otro, bueno Es un complemento Complemento todo lo que es gimnasio Para mejorar mis otras actividades Según los atletas hoy me decían Bueno, la noche ya está Ya se sabe que ya no Decía va a hacer muchas cosas El público pagó para ver el show No vio lo que pasó Puerta cerrada Está bueno que se den premio Los mejores gozadores Para que los atletas Tengan un incentivo extra Fuertes aplausos Para la política Samuel Me llamo Jorge Soy de Luis Guillón Compito acá el día de hoy En Mar del Plata En la categoría Menfisic 1 Talla alta Estuve en el torneo de La Plata En el de Berisso Noca y Afka Y bueno, este es mi cuarto campeonato Así que... Contame qué diferencia ves Desde el último torneo Ahora Desde el año pasado Fue diferente el entrenamiento La dieta El físico Cambié un montón Y por ahí lo asimilé mejor ahora Que mucho tiempo atrás Los próximos eventos Creo que el mes que viene En Uruguay Y uno que hace el gimnasio Donde estoy Y el Lime Música ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora bien, compañeros, el Jack Esteban, el de OCEP y el de OCEP y el de OCEP. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, mi nombre es Ezequiel Bogado, 28 años y estoy en Memphis, categoría alta. Soy de Miramar. ¡Vamos! 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 Muy bien. Bueno... Para el fondo... Cuarto puesto... es para... es para... Brites Corque de Riojin de Ruiz y yo... número... maqueta 29... ter racing... ¡Vamos! 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 Tercer puesto... atleta... adelante... El globa Su apoyo Otro Otro Y ahora posar De la izquierda De izquierda a derecha 27, 41 Desplica De chal Dale, dale De chal Vamos A los escenarios ¡Vamos! 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 Porque te gana Arreglante El campeón El que va por la plata El que va por la gloria Es el atleta número 2 27 Bufliza Sabel Ciudad América Así 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.